Bueno, creo que estamos en línea con el compañero chileno Abner Vega Cabrera de la cultura milista del pueblo chileno y integrante tenía acá anotado de la organización pero bueno, ya nos va a decir nuevamente Abner ¿Estás ahí en línea Abner? Hola, sí compa, por acá estoy ¿Todo bien? Todo bien, bueno Todo muy emborrador y entrecasa pero no importa quedamos muy bien impresionados de la entrevista anterior nos dejaste un panorama muy claro y entonces te comprometemos a que nuevamente nos presente bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Chile desde las elecciones constituyentes? ¿Cómo fue evolucionando la situación? Y que nos hagas un panorama general y después para profundizar en algunos aspectos de cómo está la situación en Chile Perfecto Mira, compa Primero que todo un abrazo, un saludo a ti, a todos los compañeros y compañeras que hacen parte del programa y de la radio y también a todos quienes están escuchando acá en Chile nosotros, nosotras lo que hemos estado visualizando es que después de la revuelta popular nosotros, después de la traición a la revuelta popular de octubre del 2019 se impuso un camino que es el camino institucional y entonces en ese camino institucional se han venido desarrollando muy ordenadamente los cronogramas, los calendarios establecidos y efectivamente se realizó elección de los integrantes de la convención constitucional nosotros evitamos hablar de constituyentes porque decimos que claramente la convención constitucional no es para nada una asamblea constituyente está muy lejos de aquello y la política formal la política que se habla en los medios de comunicación en Chile hoy por hoy efectivamente pasa por hablar de lo que está pasando en la convención constitucional y lo que viene que es las elecciones presidenciales en noviembre de este año entonces efectivamente hay un calendario que se ha venido cumpliendo se realizaron las elecciones de los convencionales se iniciaron las sesiones se han constituido las distintas comisiones de trabajo y eso ha evolucionado con bastante normalidad por decirlo de alguna forma pero en paralelo los pueblos que venían movilizándose desde el año 2006 desde el año 2006 que comienzan distintas movilizaciones de sectores sociales han continuado han continuado en las calles en muchísimo menor medida que durante la revuelta de octubre pero han continuado en las calles manifestándose y avanzando en instalar las demandas desde los pueblos no las demandas desde la institucionalidad o desde el Estado burgués Bien, Amner entonces digamos nos gustaría que nos cuentes un poco desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista de la organización popular si las movilizaciones las enormes movilizaciones durante varios meses han dejado algún saldo organizativo o algún saldo en la conciencia del pueblo chileno Mira la revuelta popular de octubre del 2019 nosotros hablamos de revuelta no hablamos de rebelión ni de situación revolucionaria como otros compañeros y compañeras porque por ejemplo la rebelión implica un nivel más elevado de organización y normalmente considera también aspectos de violencia organizada incluso milicianos o militares en el caso de Chile hablamos de revuelta el 2019 porque en general esta fue espontánea no tenía objetivos políticos claros ni tenía un direccionamiento político determinado tampoco había vocerías legítimas para todo ese movimiento esa movilización y por qué fue una revuelta y no otra cosa nosotros decimos nosotros decimos que porque no había una correlación de fuerzas que permitiera algo distinto entonces como no había una correlación de fuerzas favorable a los pueblos los partidos de la izquierda tradicional se aprovechan de esa situación y se ponen como una especie de voceros o representantes de esta de estas protestas y se produce la traición de esta izquierda parlamentaria el 15 de noviembre del 2019 cuando se firma el pacto por la paz y la nueva constitución establece el cronograma de por decirlo de alguna forma muy directa de terminar con la revuelta de la calle y de institucionalizar las vías para los reclamos populares entonces desde ese punto de vista la 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 masividad que tuvo la revuelta en las primeras dos o tres semanas que fue una cuestión espectacular millones millones de personas en las calles empieza a bajar de manera muy notoria muy notoria entonces lo que se produjo en octubre principios de noviembre ya no era lo mismo a fines de noviembre principios de diciembre hay una baja muy grande en la cantidad de personas movilizadas que queda de desde el punto de vista de los sectores revolucionarios lo que queda de la revuelta es que efectivamente hay un como se llamó en Chile y su sola consigna Chile despertó hay un despertar de la conciencia adormecida por la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet y por los 30 años de neoliberalismo encabezado por la concertación de partidos por la democracia entonces esta conciencia absolutamente adormecida absolutamente neoliberalizada comienza a despertar hay un comienzo de despertar y la gente empieza a desconfiar menos de su vecino empieza a entender de que hay luchas de distintos sectores sociales que coinciden en elementos centrales pero no se avanza mucho en organización popular esto como fue una revuelta como fue en la calle como fue bastante espontánea entonces había múltiples manifestaciones de distinto tipo desde caceroleo hasta enfrentamiento de lo que se llamó primera línea pero no hay esto no cuaja en organizaciones amplias entonces ¿qué es lo que se produce? que con la tradición del 15 de noviembre del 2019 hay una mayor dispersión esta protesta de calle no organizada se dispersa y empieza a bajar en cantidad pero queda después de ya casi dos años de hecho estamos preparándonos para una protesta el 18 y 19 de octubre próximo mes para conmemorar los dos años de la revuelta de octubre se está convocando en Chile a una protesta nacional a casi dos años entonces de esta revuelta lo que queda son algunos colectivos políticos que venían trabajando de antes de la revuelta y algunos colectivos políticos surgieron a raíz de la revuelta muy pequeñitos y algunas organizaciones sociales que existían antes de la revuelta y otras con forma de asambleas territoriales que surgieron después de la revuelta tienen un carácter revolucionario es decir se declaran anticapitalistas antiimperialistas antipatriarcal anticoloniales pero son pequeñas organizaciones son pequeñas algunas de esas asambleas están agrupadas en una instancia que se llama APAL que son asambleas en la sigla significa asamblea plurinacional de asambleas en lucha o sea articulación plurinacional de asambleas en lucha y APAL que agrupa unas 15 20 asambleas a lo largo del país APAL converge con otras organizaciones en algo que se conoce como referente político social el referente político social ha venido convocando a actividades de formación política de movilización en las calles han hecho propaganda etcétera por otro lado yo pertenezco a una organización que se llama Inquietando desde el Margen Inquietando desde el Margen que cumplió 25 años el año pasado somos parte nosotros de una instancia que se genera posterior a la revuelta que se llama Polo Clasista en el Polo Clasista nos coordinamos nos agrupamos varias asambleas colectivos políticos sociales etcétera y también tenemos esta mirada revolucionaria o sea anticapitalista antiimperialista antipatriarcal y se han venido dando algunos pequeños acercamientos en los últimos meses entre el referente político social y el Polo Clasista por otro lado desde el movimiento social se han seguido produciendo en Chile diferentes huelgas de sindicatos movilizaciones territoriales medioambientales por la por la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta o por distintos temas de violación a los derechos humanos han continuado estas movilizaciones pero muchas de ellas todavía tienen un marcado carácter sistémico y apelan a lo que puedan hacer los congresistas o lo que pueda hacer el gobierno porque esta correlación de fuerza no favorable a los pueblos en la revuelta de octubre no ha cambiado absolutamente lo que se produce este despertar de la conciencia en algunos sectores de los pueblos pero falta muchísimo avanzar en organización y falta muchísimo avanzar en ideas en teoría política que permita una acumulación de fuerza para ir viendo una salida distinta a la salida por dentro del sistema Amner muy muy claro lo que nos vas diciendo como tenemos un ratito de tiempo todavía y abusando de tu paciencia y y y buena voluntad digamos a mí me gustaría meter un tema un poco disruptivo no sé si te parece bien y no hay problema no hay problema porque acá nosotros tenemos bueno fundamentalmente yo y algunos compañeros como tenemos la formación en el partido revolucionario de los trabajadores nosotros hemos precisado bastante el término clasista en los años 70 y después de la bueno de todo lo que pasó la historia desde hace 20 o 30 años la izquierda hegemónica en la Argentina que es el trotskismo ha instalado el término clasista como una varita mágica como un talismán que todo lo que toca lo convierte en oro y nosotros vemos que ese es un concepto un poco peligroso para digamos lo voy a decir más precisamente un concepto economicista y que en política es un concepto que retrasa la toma de conciencia popular nosotros preferimos hablar en todo caso de socialismo no de clasismo porque clasismo al final no define nada si lo usamos si lo usamos en las organizaciones sociales sindicales ahí sí pero cuando ese término se traslada al plano de la política lo vemos en el sentido que decía recién bueno esto es un no sé si es un aporte una crítica o cómo lo tomás pero sentía necesidad de planteártelo sí mira me parece me parece muy bien lo que tú planteas y yo comparto yo tiendo a compartir eso de que la izquierda tradicional nosotros acá algunos sectores hablamos de izquierda tradicional para referirnos a toda esa izquierda que sigue funcionando con los lineamientos y parámetros propios de los años 60 sin haber hecho una actualización en términos de contextualizar todo lo que ha pasado en el mundo el avance científico tecnológico las relaciones de producción de las distintas formas de trabajo etcétera etcétera y que siguen repitiendo esquemas y programas típicos de otro contexto entonces esta izquierda tradicional suele usar conceptos pero sin detenerse analizar qué es lo que implican qué es lo que significan y efectivamente muchas veces se habla de anticapitalismo de antineoliberalismo de clasismo sin hacer ninguna diferencia es más en Chile se confunde y se habla de revolución incluso para referirse a la a la revuelta o por ejemplo se ve con buenos ojos algunos avances de sectores que ni siquiera son reformistas en Chile de sectores populistas o socialdemócratas que aprovechándose por ejemplo de la revuelta popular de octubre se instalan mediáticamente porque el poder se los permite y tienen pequeños avances electorales esto es una realidad en Chile en los últimos meses en los últimos dos años y es notorio como muchos sectores de nuestros pueblos se confunden a partir de aquello cuando nosotros hablamos de clasismo en estas organizaciones que yo te mencionaba por ejemplo polo clasista esto es una pelea que se da precisamente en el ámbito sindical en donde surge en algún momento en Chile la central clasista de trabajadores y trabajadoras como respuesta como una instancia distinta de organización a el sindicalismo agrupado en la CUT por ejemplo en otras centrales sindicales que siempre es un sindicalismo de conciliación con el empresariado con los gobiernos con el Estado que participa en las mesas de conversaciones y que terminan cediendo a todos los intereses del empresariado entonces como alternativa a eso empieza a trabajarse fuerte en Chile la idea de un primero de mayo clasista y combativo como convocatorias para una fecha puntual y que posteriormente decantan la central clasista trabajadora y trabajadora y por ahí se produce este agrupamiento con algunos colectivos y hoy día existe el polo clasista pero como te decía más que el clasismo lo que ahí define o lo que ha venido como conversándose es el declararse decididamente anticapitalista para diferenciarnos de aquellos y aquellas que se declaran antineoliberales solamente antiimperialistas y ahí incluyendo las diversas versiones del imperialismo mundial no solamente el imperio norteamericano sino que el imperialismo como transnacionalización de la economía monopolizada por los bancos y el sector industrial y antipatriarcales porque una demanda que consideramos muy central es de levantar hoy día lo mismo el anticolonialismo porque sobre todo los pueblos originarios y en términos de género existe una fuerte demanda de incorporar estos contenidos en las luchas populares entonces se ha pensado que lo antipatriarcal y anticolonial tiene que ser parte también de las propuestas de los y las revolucionarias Amner te hago una pregunta ¿cuál es la perspectiva de cambio que puede generar esta especie de convención constituyente? porque recuerdo que en la anterior entrevista que tuvimos con vos nos mencionaste la enorme cantidad de limitaciones que tenía esta asamblea constituyente ¿cuál es la perspectiva? ¿hay una perspectiva real de cambio o simplemente se van a hacer algunas transformaciones como para terminar de institucionalizar lo que se dio en octubre de 2019? mira desde mi punto de vista la convención constituyente lo que va a provocar lo que va a producir es una propuesta de constitución mínima o sea con muy muy pocos contenidos porque es muy difícil que en esta propuesta constitución dada su conformación y las regulaciones que tiene es muy difícil que se profundice mucho en grandes derechos sociales o en grandes definiciones va a ser una constitución mínima así se ha venido definiendo producto de los acuerdos que se tiene que llegar y por otro lado lo que va a permitir o está permitiendo ya esta propuesta de nueva constitución es la relegitimación del sistema de dominación porque así como yo planteaba en la entrevista anterior hoy día queda cada vez más claro que la convención constitucional es la expresión de la derrota de la revuelta es el triunfo de la vía institucional de la vía parlamentaria para impulsar cambios y esa vía se ha quedado sin apoyo popular sin apoyo social producto de que efectivamente la revuelta terminó entonces como hoy día hay muy pocos sectores movilizados y no todos esos sectores movilizados están de acuerdo con la vía de la convención entonces no tienen un apoyo no tienen correlación de fuerzas como para impulsar cambios mayores ¿qué hubiese sido la no derrota de la de la revuelta? bueno que la revuelta hubiese pasado a otro a otro estado a otra a otra condición que hubiese dejado de ser revuelta que efectivamente hubiésemos sido capaces de levantar un pliego de demanda por ejemplo un pliego de demanda populares más o menos unificado haber constituido algunos elementos de direccionamiento político que no habían de objetivos políticos que no habían eran luchas muy diversas muy como podríamos llamarle como muy parceladas que se expresaron al mismo tiempo en la calle pero que no no había un hilo conductor que las uniera todas ni siquiera podemos decir que la revuelta fue antineoliberal la revuelta fue por distintas cosas cada uno salió cada una salió a protestar por lo que por lo que le parecía injusto y no hubo capacidad de transformar esto en un piñego en un programa en un direccionamiento político más claro que impidiera esta jugada de los partidos políticos parlamentarios y esta jugada del pinochetismo y del empresariado de reinstitucionalizar la protesta y de impedir que se profundizara porque al final de cuenta lo que logran efectivamente es paralizar las movilizaciones y después más la pandemia ya está el top de la hora se nos termina el programa la verdad que da pero sinceramente no es un formulismo da para seguir un rato más porque tenía varias cosas para intercambiar pero bueno desafortunadamente estamos en la hora y te pedimos bueno una última reflexión y un saludo a nuestra audiencia mira lo central es decir que en Chile y parece que en Latinoamérica también siguen dos grandes corrientes dentro de la izquierda discutándose la hegemonía de los sectores populares por un lado la vía socialdemócrata reformista populista con sus distintas vertientes y por otro lado esta línea que se levanta también en los años 60 de la construcción del poder popular como un poder como un contrapoder como un poder paralelo a la institucionalidad y al estado burgués y eso evidentemente el llamado de parte nuestra como inquietando desde el margen como polo clasista como sectores populares en Chile y en Latinoamérica y a profundizar esa búsqueda en la línea del poder popular a través del desarrollo de conceptos como la economía popular o de conceptos como la prefiguración de una sociedad libertaria o comunista y a seguir debatiendo a seguir tratando de entender estas cuestiones de forma de acumular fuerzas populares teóricas sociales políticas te agradezco muchísimo la posibilidad de contar un poco lo que pasa en Chile un saludo grande para ti para todos los compañeros y compañeras y para quienes están escuchando también esta entrevista muchas gracias Abner Vega Cabrera desde el margen este ahí me inquietando desde el margen perdón ¿cómo? inquietando desde el margen inquietando desde el margen a ver si me aprendo el nombre muchísimas gracias yo me no 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 no